Y esta que vemos aquí es una reconstrucción que se ha hecho como se cree que era el mecanismo y esto que vemos a la derecha es un traje que se ha construido alrededor de buzo y han empezado a bajar. Creo que hace esto tres o cuatro semanas, este mes que hemos dejado atrás, es decir, sabían dónde está el precio. Desde los años 70 que se encontró, el artefacto estuvo unas décadas en los museos, hasta que al final se le prestó atención, en el año 2000 un poco antes. Se le pasó el escane, se averiguó lo que era, lo que están viendo aquí y se decidió volver a bajar al precio a ver si encontrábamos otro resto de máquinas o otra pieza complementaria, o otra cosa parecida. Cuando habrá la maldita suerte de que aquel precio precisamente transportase más máquinas de este tipo a algún lugar desde Alejandría y no lo sabemos, pero en los próximos meses nos lo contarán, porque en vez de bajar con un batiscazo o con un mini submarino que destrocería el yacimiento y no se puede remover tu baja y a lo mejor ves, pero luego vuelve a que el mar se mueve, la arena se desplaza. En vez de eso, lo que han construido, diseñado a drede, es un traje mezcla de traje de buzo y mini batiscazo. Es decir, es una especie de armadura, es un traje flexible, pero que permite descender a más profundidad, soportar la presión, como un traje submarino o algo así. Tiene una cierta movilidad, de modo que una vez abajo sí que puede apartar, seleccionar, observar, dirigirse a donde quiera. Y empezaron a bajar hace, pues eso, no llegará un mes, lo leí en la prensa digital y me imagino que en los próximos meses o el año nuevo, pues, oiremos noticias. Ojalá, ojalá haya en el precio más artefactos como este o de cualquier otro tipo. Eso no, con que hubiera un artefacto diferente, pues ya haríamos nuestro. Pues esta es la máquina de Tiki Tena de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. En el canal hay más cosas y en la red, si se mueven, pueden ver las imágenes de lo que les he dicho. Pasamos a otro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!